Hola, bienvenidos a Agenda Deportiva, un espacio para que conozca lo más importante en materia de deportes en las Tunas. Hoy hablaremos sobre el récord de Higgs de Daniel Castro, la actuación de Alberto Pablo Civil en la Liga Élite y el adiós al entrenador, Eladio Hernández. El pelotero tunero Daniel Castro estuvo por las Tunas con su equipo centrales y tuvo palabras de agradecimiento para sus seguidores y habló del récord de Higgs que intenta romper en la pelota cubana. Es un orgullo para mí volver aquí a las Tunas, llevo mucho tiempo allá en Matanzas, en los relaciones centrales y agradecido por el recebimiento que me han dado el público de aquí de las Tunas. Es realmente fogoso, algo bonito, hasta incluso fallando, aplaudieron y me siento orgulloso de este pueblo. El récord está más cerca, como bien sabemos ya tenemos los ríos congelados, pero ya están dados, así que poco a poco, es un paso a la vez, mañana es otro día, y después hay que ir para Villacar y poner el pueblo a Cuba. Así que tranquilos, al pueblo de las Tunas, al pueblo de Cuba, que todo tranquilo, que las cosas van saliendo y poco a poco a ver si salen los ríos. El pitcher tunero Alberto Pablo Civil ha tenido un gran inicio con los agricultores en la primera liga élite del béisbol cubano. Civil tiene motivaciones y retos para hacerlo bien. Me siento bien, me preparé bien al inicio del entrenamiento y por eso es que están saliendo los resultados hasta ahora, además de la confianza que me ha dado el director Carlos Martí. La meta mía es cada vez que salga al terreno dar lo mejor de mí para ayudar al equipo agricultores a ser campeones para así poder ir a hacer el cariño. La Copa de Béisbol José Pierre Peña y Memoriam sigue regalando emociones a los amantes del deporte nacional. En esta copa ya se vislumbra el relevo de los leñadores. Tal es el caso del joven pelotero Rafael Tarín, quien a pesar de su corta edad es un talento. Yo estoy jugando como primera base y por ahora estamos en el primer lugar. Dios quiera que sigamos así y poder ganar nuestro campeonato. Nos va muy bien, a la verdad. Este equipo está bien preparado para todo lo que se nos presente en el camino, por recorrer, para tener la meta. Los pentatletas tuneros Marcos Rojas y Diana Leiva consiguieron los boletos para los Juegos Panamericanos de Chile en 2023. Marcos además se llevó la medalla de bronce en el relevo por sexo y se reafirmó como una de las principales figuras de Cuba. Tanto Diana como Marcos se convirtieron en los primeros atletas de las Tunas en confirmar su presencia en los Juegos Centroamericanos y Panamericanos en el 2023. El 28 de octubre de 2022 quedará marcado en la historia como el día de la partida física de Ladio Hernández, un hombre de atletismo que creció y se fraguó lanzando martillos. Después de 14 años como atleta activo, pasó cerca de 20 al frente del lanzamiento del martillo para damas en el equipo nacional. Sus méritos como entrenador son inobjetables. Sus resultados están palpables en la mítica y prodigiosa carrera de la gramontina Gixi Moreno, campeona olímpica de Beijing 2008 y tres veces medallista de oro en campeonatos del mundo. Un binomio que fue capaz de romper el dominio europeo en una de las especialidades más complejas del deporte rey. Su consagración y dedicación al atletismo en la isla formarán parte por siempre de la historia del movimiento deportivo cubano. Hasta aquí Agenda Deportiva. Si te gusta estar informado sobre el deporte en las Tunas, suscríbete a Tiempo 21 Cuba y nos regalas un like, comparte y comenta. Yo soy Greta Llanet y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!